No, no, no. ¿Y ese es el toro? Sí. Borrego. ¿Quién va a ser la puerta? Yo lo cierro, yo lo cierro. ¿Qué tal? ¿Cuál va a ser mi vaca? Dice, yo quiero una vaca. ¿Y la becerita rayada aquí? ¿Cuál rayada? Esta ya está cargada. ¿Aquella blanquita? Sí. Los tres más grandes es que están ahí junto a la puerta. Ok. El negrito, la rojita y la rayerita. Ay, mire, este chiquito está bien bonito. Ay, sí, está bien. Mira. ¡Ya! ¡Aun! O es popó. Te voy a ver. Eso no es popó, eso no está duro. ¿Qué? Amiga, no des lata. Es porque alza la cola así. Mira, todavía la tiene alzada. ¿Qué le está echando sal? Sí. Oh. ¿Qué le está echando sal? No, digo, si vendría toro ganado. La última ni me cheque. Otro toro. No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál quieres? La black, dice ella. ¿Ah? La pink. Hijo, la gris. La gris. ¿Cuál? ¿Esa? Esa, mire, un becerito, ella dice. ¿Qué le hace? Mami. ¿Qué, mami? Espérame. 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 ¿Qué, mi amor? Voy, corazón. Sí, mi amor. Espérate, mami, yo le cierro. No está todo ganado aquí. ¿No? De una me doy cuenta. Una rayera que se parece a aquella de su hija. No está aquí. ¿Hay dos toros? Sí. Y aquí el borrego. Honduras, sí. ¿Honduras? Honduras. Oh. De esa me doy cuenta. Y entonces, la moda del becerro, aquí el careto. No, 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 yo les quería dar sal, yo, a mi mamá. No, todas se dejan, nomás una. Nomás una. Yo le toqué, ¿verdad? ¿Sí la tocaste, mami? Ajá. Yo recuerdo la otra vez que yo le puse sal y me la envió una batata. Ajá. Y ya daba costillas y estaba subiendo a bien rasposa. Dice. La que se pasa, aquí está, pues es la que estoy metiendo. ¿Eh? 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 Sí, la otra ahí está, la que yo pensaba. A las otras no salían chicas. 31 y faltan esas tres serían 34 grandes. Las chiquitas, ahí está la mediana, ahí está la otra. Y para qué vi la otra. Pero ya, pues ahí, ahí están, no están las caretas. La que le digo yo, la oso panda. Y su mamá, no están. Y la rayera, eso, tres. ¿Eh? 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 Ah, esa es la mancita? ¿Aquí hay la mancita? No. Hay otra que está, se anima a la mesa, la mano, pero no es un chorrejo. ¿Eh? ¿Eh? Mirá, sí se le arrima a Evita. Ahí está. ¿Esta no parió este año? Y es tuya, y si no, pare, más vale que pare, no la va a vender. ¿Eh? ¿No es esa la que le compraste a Gonzalo? ¿Eh? ¿Esa que está a frente, no es la que le compraste a Gonzalo? No, no, no. No está. Fíjate a ver, no está. No. Gracias por ver el video.